¿Qué onda, amigas y amigos? ¿Cómo están? Mucho gusto de encontrarnos de nuevo. Soy Carlos, un nuevo video, un set espectacular. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Es el set de Mopar. Varios diseños, varios autos a través de los años de la marca Dodge. Y vamos a comenzar con el número uno. No se han suscrito, háganlo ahora. Si ya lo hicieron, muchísimas gracias por todo su apoyo. Miren, este es el número uno. Es un Dodge Dart de 1968. Ahí está la tarjeta para que la observen a detalle. Ya habíamos hablado de este tipo de Hot Wheels, que no son premium y no son mainlines, no son básicos. Están más o menos ahí en medio, cuesta un poquito más de dos dólares. Esto los pude conseguir en Walmart. Ahí está la parte de atrás de este Dart. Color rojo. Con los detalles de Dodge. El logotipo de Mopar. ¿Qué les parece, miren? Y también aquí en el cofre podemos ver que dice Mopar. Y miren, ahí están las especificaciones del modelo, del casting. El número uno. Ahí está toda la colección. Los cinco de este set. Vámonos con el número dos. Es un Dodge Challenger de 1971. Miren qué bonito está. ¿Eh? ¿Qué tal? La parte de arriba. Los detalles del casting. Y la parte de atrás. Bien detallados. Un auténtico muscle car, ¿verdad? Ahí lo tienen. El 71. Dodge Challenger. Challenger. Vámonos con el número tres. Este también es un Dodge Challenger. Pero es un drift car. Y por supuesto, pues ya más moderno. Ahí también pueden ver cómo dice el Dodge en la parte de atrás. Y también, un poco más grande, el logotipo de Mopar, que también lo tiene. Miren, arriba en el toldo y en el cofre. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿verdad? SRT con su alerón. Ahí está bien a detalle. Este Dodge Challenger drift car. Vámonos ahora con el número cuatro. Es un Dodge Charger SRT. Hombre, estos autos son un cuetito de bolsillos, olvídense. Ahí está. No chemical. Así chemical. Miren. Ahí para que lo puedan ver bien. Dice Dodge ahí. Y el símbolo de Mopar, muy discreto. Ahí el logotipo, ¿verdad? También, miren. Arriba tiene sus líneas. Pero un poco más discreto. Y ahí están, miren. Eso. Vámonos ahora con el número cinco. Este es mi favorito. Es un Dodge Viper también. SRT. 10 o 10. ACR. ACR. Miren qué bonito está. La parte de atrás. Miren, ahí en la defensa dice Mopar. Igual en el toldo. Este es el que más... Tiene su detalle ahí en la pintura, miren. Qué pasó ahí con el control de calidad. Este es el que tiene más logotipos, ¿eh? Miren. Ahí está. Bueno. Ahí estuvo el set de los cinco autos de Mopar. En realidad es reciente. ¿Y qué dijeron? ¿Qué va a ser el pilón? No, hombre. Les tengo un pilón excelente. Sabemos que los autos Mystery Model. Miren estas bolsitas. Y les voy a dar un poco de contexto. Yo se los había dado en videos anteriores, pero vamos de una vez. Miren. Es el número uno de este año, del 2023. Y estos tres autos son los que más busca la gente. Y este que está con el signo de interrogación es el Chase. Este, si no me equivoco, debe de ser un Subaru. Un Honda Civic Type R. Y ahorita vamos a ver qué es el Chase porque aquí los vamos a abrir. Miren. Este es el número tres. O sea, este auto debería de ser este de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No. De hecho, el número tres. Es el Honda Civic. Porque viene con esto, miren. Type R. Aquí está. Miren qué bonito está. Número tres. Ahí dice, sí, bien carreroso, ¿verdad? Miren. Y cómo no. Si es el Type R. La parte de atrás. Muy, muy bonito, ¿eh? Y la información. Es un casting de. El 2016. Y es un 2016 Honda Civic Type R. Es el número tres. De los Mystery Models. Aquí lo vamos a poner con su. Con su información. Ah, bueno, entonces, miren. Vamos a ver cuál es el número dos. ¿Cómo sé cuál es el número tres? ¿Cuál es el número dos? Vayan al video que tengo aquí de Mystery Models. Y ahí les explico absolutamente todo. Vamos a ver la tarjeta que nos dan. Y es un Ford Falcon Race Car. Órale. Y es el número dos. Entonces, vamos a ver de qué se trata este Falcon. Ah, miren. Ahí está. Que pensé yo que era un Subaru. Pues no. Es un Ford Falcon. Y pues, por eso son los modelos del misterio. Los Mystery Models, ¿no? En su país venden este modelo. Lo han vendido el Ford Falcon. Porque aquí en Estados Unidos yo no lo he visto. A lo mejor es un modelo 100% europeo. Es el número dos. Aquí le vamos a poner su información. Vamos a ver de qué se trata el número uno. Ya están suscritas y suscritos. Háganlo ahora. Me ayuda muchísimo a seguirles llevando más contenido. Es gratis. Miren, vámonos con el número uno. Vamos a ver la información que trae. Órale. Miren lo que es, ¿eh? El número uno. Y viene con un trofeo. Es un McLaren P1. P1. Este es el número uno. Vamos a poner aquí. A ver, miren. Lo vamos a cambiar. El McLaren lo vamos a poner en negro. ¡Wow! No, hombre, olvídense. Está increíble. Miren nada más qué belleza. Ahora sí se volaron la barda con los Mystery Models, ¿eh? Miren nada más qué bonito está la pintura. Ahí, miren, tiene el número uno. Dice Hot Wheels. Este es el que viene con el signo de interrogación. Aquí en el paquete. Ahí está. Este de aquí es este McLaren. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, por su me gusta, por los comentarios. Soy Carlos Estrada y nos vemos en el próximo video. Un saludo. ¡Gracias!